¿Qué es el partido republicano? ¿Pero por qué el partido republicano tiene que no cometer errores? Yo creo que no va a cometer errores, lo que va a hacer el partido republicano es ver por el bien del país el bien de Chile. Ellos cometieron errores, y ahora Gabriel Boric lo está reconociendo, al decir que ellos cometieron errores y que ojalá que los republicanos no los cometan. ¿Pero por qué el partido republicano tiene que aprender el partido republicano de los errores que cometió la izquierda? ¿Cuánto la propia izquierda tendría que meditar sobre sus errores, cambiar la hoja de ruta y tratar de gobernar en conjunto con republicanos, llegar a acuerdos con republicanos? Ellos son los que tienen que aprender, no republicanos de los errores de la izquierda. Yo creo que no hay un mea culpa hecho por este gobierno. Ellos lo están pidiendo a otros que no cometan los errores que ellos cometieron, y ellos lo siguen cometiendo exactamente igual. Yo creo que su mentalidad refundacional no ha cambiado, y quieren tratar de que en la nueva constitución los ganadores actuales hagan lo que ellos quieran. Yo creo que no es justo. Yo creo que ellos tendrían que haber meditado previamente antes de haber cometido todas las estrategias que cometieron. Y ahora dejen a los republicanos y a los convencionales trabajar en forma autónoma, como ellos lo estimen conveniente, porque tengo la seguridad que ellos van a trabajar por el bien del país. Gracias.